En materia de seguridad en Rawson se están colocando cámaras, se está viendo. Sí, estamos prácticamente ya culminando el centro de monitoreo de Rawson. Faltan solamente energizar las nuevas cámaras. Tenemos hoy 41 cámaras ya funcionando y tenemos aproximadamente 50 cámaras para energizar. Una vez que estén energizadas y configuradas, que nosotros creemos que en no más de 10 días lo vamos a tener en disposición para la inauguración. ¿Es un avance importante, una apuesta importante en esa materia? Sí, es importante porque estamos agregando no solamente cámaras en lo que tiene que ver con la playa, con Playa Unión, sino también Magaña. Estamos incorporando algunas cámaras y también este nuevo sistema nos va a permitir en un futuro no muy lejano tener comunicado todos los centros de monitoreo. No solamente Trelew, Rawson, sino Puerto Madryn, Esquel y Comodoro Rivadavia.